Italia ha registrado 5.456 nuevos contagios de coronavirus, por encima de los 5.000 como en los dos últimos días, pero con 30.000 pruebas menos que el sábado. Este domingo se realizaron más de 104.000 pruebas, mientras que el sábado se habían hecho 133.000. El número total de contagios en Italia es de cerca de 355.000 desde el 21 de febrero, cuando comenzó la emergencia en el país y el de fallecidos desde 36.166, con 26 más en las últimas 24 horas. La región que más casos ha tenido ha sido Lombardía con 1.032, en segundo lugar se ha situado Campaña con 633 y después Toscana con 517. El gobierno italiano ha extendido recientemente el estado de emergencia hasta el 31 de enero para poder seguir afrontando la pandemia con decretos urgentes y ha impuesto la obligación de llevar la mascarilla en todo momento incluso al aire libre. Pero en los últimos días el país no baja de los 5.000 casos diarios y esto preocupa al gobierno que estudia sin implementar más medidas restrictivas. Según medios italianos, aunque sin confirmación oficial, el Ejecutivo estaría analizando acciones como prohibir las fiestas privadas o el deporte en grupo a nivel aficionado y obligaría a los bares y restaurantes a cerrar a medianoche. Actualmente en Italia hay más de 79.000 personas con coronavirus, de las que 420 están en unidades de cuidados intensivos y 4.519 hospitalizadas.